Bueno chicos es tiempo de seguir la gran aventura que une el mundo de He-Man con el de Injustice donde veremos cómo He-Man se une a la insurgencia de Batman para tratar de detener el régimen del maligno Superman que ahora cuenta con la ayuda de Skeletor. Así que comencemos. La historia empieza en Avión, la ciudad de la gente ave que se encuentra ubicada muy alto en las montañas místicas. Ahí vemos a Delora que está hablando por comunicador con su hermano Stratos. Ella le pregunta a Stratos si es cierto que el príncipe Adam, He-Man, ha dejado Eternia. Stratos le dice a su hermana que sí, que el príncipe se fue a una excursión y se fue moviéndose más rápido que su rubia cabellera al aire. Y de paso Stratos también le dice a su hermana que mientras He-Man no esté en el planeta, ella tendrá que formar parte de un grupo de vigilancia que defenderá a Eternia en caso de una emergencia. Delora le dice a Stratos que él está exagerando, que sería muchísima coincidencia que algo sumamente terrible pasará justamente mientras He-Man está fuera. Además, nada escapa de la visión del agente ave. Desafortunadamente Delora habló demasiado rápido, ya que al momento un gigantesco ataque aéreo cubre los cielos de las montañas místicas. Y entonces vemos a las fuerzas de Apokolips dirigidas por Steppenwolf que están atacando sin ninguna piedad al pueblo de Delora. En la próxima escena cambiamos de perspectiva y vemos el mundo de Injustice, más específicamente la guarida de la insurgencia, donde Batman nos está dando las explicaciones de turno. Esto que ven aquí amigos es el oráculo oscuro que se erige sobre el cráter de lo que alguna vez fue Metrópolis y es la base actual del régimen de Superman. Desde ahí Superman y su régimen vigilan futuros crímenes, incluyendo las muestras de disidencia como un delito. La magia de Satana nos protege de su ojo observador, pero no sabemos cuánto tiempo más va a ser así. El oráculo también es el centro de control del escuadrón suicida de la Mujer Maravilla. Son criminales controlados mentalmente por tecnología kriptoniana de Brainiac. Si queremos tener una mínima oportunidad de acabarlos, tenemos que entrar en ese maldito oráculo. ¿Alguna pregunta? Dice Batman. Sí, yo tengo una, empieza a decir He-Man. ¿Qué es un reportero? Ante esta pregunta que puede sonar tan tonta, Red Hood considera que perdieron su tiempo al traer un aliado como He-Man, pero Satana manda a Red Hood a callar, recordándole que He-Man viene de otro mundo. Tras eso Satana trata de explicarle al musculoso defensor de Eternia que un reportero es alguien que lleva la crónica de hechos importantes y que los da a conocer ante el mundo, que es básicamente algo así como un escriba. Esta explicación es difícil de creer para He-Man, pues él dice que el hombre que ve en estas fotos que le entregaron, el que está conociendo por historias, no suena para nada como un tirano. No parece que jamás haya intentado ser un hechicero, ni un soldado. Superman, tal como él lo está viendo, era un buscador de la verdad y no entiende cómo terminó conquistando un mundo. Clark Kent era un reportero, le dice Batman, pero Clark Kent está muerto, él murió con Metropolis. Superman no ha sido Clark Kent en un largo tiempo y quizás nunca lo vuelva a ser, ya que la tecnología de Brainiac lo ha hecho aún más cruel, aún más frío. Actualmente Superman tiene medidas de seguridad en toda su fortaleza, medidas para superar todos nuestros poderes, todos nuestros planes. Solo la criptotecnología puede detenerlo, pero si usamos esas malditas armaduras, terminarán controlando nuestras mentes. Pero tú, He-Man, eres el as bajo nuestra manga, eres la carta del triunfo que necesitamos. Él no estará listo para acabar contigo y tu magia puede ponerle difícil las cosas. Quizás seas la única esperanza que tenemos para acabar con esto para siempre. Y ahora todos vayan a descansar, hagan las paces con quienes deban, llámense entre ustedes una última vez si lo desean. Atacaremos esta misma noche. En ese momento los héroes de DC empiezan a marcharse hasta dejar a He-Man y a sus aliados solos. He-Man expresa sentirse mal, pues se ha dado cuenta que Batman lo considera algo así como un asesino a sueldo, algo que él jamás será. Tila se toma la molestia de recordarle a He-Man que él se prestó voluntario para esta guerra y que debió pensar un poco las cosas antes de apuntarse para esta aventura. Ya que si bien He-Man puede ser un gran héroe, jamás ha sido un soldado y jamás lo será. Pero aún así no debe preocuparse, porque ella sí es un soldado y hará lo que haga falta para acabar con esta batalla. Tras eso regresamos a Eternia y vemos la prisión Darksmoor en las montañas de hielo. Ahí podemos observar un guardia de la prisión que les ordena a todos los prisioneros apagar las luces. Esto nos permite observar que los prisioneros son algunos de los viejos aliados de Skeletor como Triclops, Evelyn y Traumjaps. Pobres niños perdidos, empieza a decir una voz misteriosa. Han sido abandonados y dejados de lado como juguetes rotos, pero no se preocupen que ahora nosotros vamos a repararlos y la abuela bondad se encargará de todos ustedes, siempre que jueguen bien y con nuestras reglas. Y bueno aquí vemos que los nuevos dioses de Apocalypse han liberado a todos los prisioneros y ahora los Evil Warriors son parte de su grupo. En la siguiente página volvemos a la tierra y vemos a He-Man quien está llevando a cabo una acción bastante cuestionable, ya que He-Man ha decidido abandonar el refugio de la insurgencia para explorar la ciudad en compañía de Orko, quien va a usar su magia de trola para camuflarlos. Y de paso Orko también dice que la bufona que trabaja en la corte de Batman llama a este lugar Bloodhaven. El enterarse de esto extraña a He-Man pues él dice que su mamá jamás le mencionó esta ciudad. No me sorprende empieza a decir Orko, no es un lugar muy encantador, todos aquí lucen como Man at Arms cuando yo me ofrezco ayudarlo. Aparte de eso y para variar vemos que Orko tiene una buena idea al decirle a He-Man que deberían regresar antes de que se expusieran ante los villanos de este mundo, pero He-Man se niega pues dice que su mamá le contaba cuentos de Estados Unidos, que era un lugar bello aunque un poco loco. Para él este planeta es una tierra de cuento de hadas, un lugar místico sin reyes ni princesas y donde los dioses no se manifiestan para elegir a sus seguidores. Y es la gente quien elige a sus dioses. Eh He-Man, lo interrumpe Orko, no soy experto en los temas de la tierra, pero la gente de este mundo no vuela, ¿verdad? No Orko, le dice He-Man, tengo entendido que solo los superhéroes pueden hacer eso en esta tierra. Entonces He-Man empieza a decir Orko, aquella chica que está en lo alto de aquel edificio está a punto de hacerse mucho daño, ¿verdad? Dice Orko mientras señala y vemos una chica que se ha lanzado desde lo más alto de uno de los edificios aledaños. Pero claro, He-Man al verla se mueve sumamente rápido y logra atraparla, salvándole la vida, lo cual provoca la ira de la chica que golpea y maldice a He-Man, pues ella ha cometido el delito de intentar suicidarse. Y ahora, ellos lo saben y la van a hacer pagar por eso. Y al momento y sin fallar, Bane del régimen aparece, el luchador juzga a la chica por el precrimen de hacerse daño a sí misma, lo cual irónicamente se castiga con tortura. Pero claro que He-Man no va a permitir que Bane torture a la chica a golpes, por lo cual se desata una pelea, una donde podemos ver que la criptotecnología está fastidiada por la magia de Orko, quien dicho sea de paso y para no variar, nos resulta muy útil en ese momento, ya que es fácilmente sometido por Copperhead. La pelea dura muy poco y termina con la obvia victoria de los Eternianos, y de hecho He-Man se da cuenta de que la magia de Orko sí causa efectos sumamente explosivos con la criptotecnología. El defensor de Eternia deduce que la ciencia de este mundo es sumamente rígida, y se ve en desventaja contra una magia sin sentido, específicamente lanzada por un usuario de mente infantil como lo es Orko, lo cual ha provocado que las armaduras, bueno, tengan un mal funcionamiento, y de alguna manera esta afirmación es un halago de parte de He-Man hacia Orko. Y bueno tras ser derrotados Bane y Copperhead, recuperan la capacidad de pensar por sí mismos, pues recordemos, ellos estaban bajo el control cerebral de la criptotecnología. He-Man les dice que no quiere continuar peleando, pero que si lo atacan de nuevo, los combatirá y esta vez usará la espada. Los dos villanos simplemente se retiran, ellos no están interesados en seguir el combate. De inmediato vemos a la chica que He-Man acaba de salvar, y ella se identifica a sí misma como Regina Taylor, y trata de darle las gracias a He-Man, pero se siente bastante desconcertada por ver a un bárbaro en Bloodhaven. He-Man le pregunta a la chica por qué trató de acabar con su vida, ella le explica que bueno, que ya no soporta vivir en este mundo, se suponía que el mundo de Superman iba a ser un mundo mejor, pero ahora es un mundo más frío, y más cruel. He-Man le dice a Regina que su mamá es de la tierra, y que por eso él sabe de primera mano, la fuerza interior que tienen los habitantes de este mundo, y que por eso va a ayudarlos, él va a salvar la tierra, y ella no debe intentar suicidarse, pues debe estar viva, para poder ver como su planeta es libre una vez más. Ante estas palabras, Regina solo empieza a llorar. En la siguiente parte regresamos a las montañas de hielo de Eternia, donde los Masters y los héroes de DC, están subiendo hasta la prisión, usando como vehículo un reanimado esqueleto de dinosaurio, ya que debido a las bajas temperaturas, las máquinas no sirven bien, pues el frío las atrofia. Y de paso, Stratos informa que hay una pérdida de comunicación, por lo cual deben darse prisa para llegar a la prisión, pero bueno, al llegar los héroes no descubren nada, y esto lo digo literalmente, ya que la prisión misma, el edificio, ha sido robado sin explicación alguna, aunque Cyborg logra descubrir que se usó materia oscura para transportar todo el edificio. Tras eso regresamos a la tierra donde vemos a Superman y a la Mujer Maravilla, que son informados de la pérdida de dos de los miembros del Suicide Squad, lo cual hace que Superman deduzca que el Batman original está de regreso. En esta sesión también vemos al debilitado Skeletor, a quien Superman consulta, para preguntarle si ha detectado magia en el ambiente que puede explicar como el grupo de Batman sometió a Bane y a Copperhead, aunque Skeletor dice que bueno, él no ha detectado nada, pero que va a consultar a sus arcanos, aunque es evidente que Superman y la Mujer Maravilla no confían en Skeletor, y de paso Diana dice que lo considera bastante feo y patético. Si Mujer Maravilla, soy el patético Skeletor, dice el villano una vez que se ha retirado y mientras camina por los pasillos del oráculo oscuro. Soy el patético Skeletor que una vez fue acólito de Hordak y logró sobrevivir a los horrores de su entrenamiento, únicamente para superar a su maestro. Soy el patético Skeletor que dirigió el concilio de los Elders. Soy el patético Skeletor que tomó la espada de poder del príncipe Adam. Soy el patético Skeletor que una vez tuvo el poder del orbe del conocimiento y que lo llevó al centro del multiverso justo antes de que He-Man me lanzara al infinito. Soy el patético Skeletor que no descansará hasta tener de nuevo el poder. Eso es lo último que dice Skeletor y entonces podemos ver que el villano tiene bajo su control una de las espadas de poder de Eternia. Ya en las páginas finales regresamos a la base de la insurgencia. Ahí podemos ver una discusión donde Batman aclama que se perdieron muchos recursos y la vida de buenos soldados para atraer a He-Man y él ha sido tan estúpido e irresponsable de dejar la base, muy probablemente exponiéndolos a todos ante Superman y que su guardaespaldas personal lo dejó irse como si no importara en nada. Y bueno, Tila tiene que decir la verdad. Batman reclutó a He-Man porque vio un dios de guerra super poderoso, pero detrás de He-Man únicamente está el príncipe Adam, un adolescente testarudo que fue forzado a crecer muy rápido. Y bueno, mientras Tila despotrica contra él, He-Man está de regreso con Orko y anuncia que ahora tienen un plan y de esa manera termina este número de la aventura. Y bueno chicos, eso fue todo por ahora. Díganme qué les pareció este número de la aventura de Injustice contra He-Man. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.